Hay mucha gente que dice que todo está mal y que solo tienes que preocuparte por vos y que nada va a cambiar. No sé por qué dicen eso. Para mí las cosas cambian todos los días. La semana pasada, por ejemplo, aprendí a comer solito. Bueno, solito no. Le hice gracias a mi mamá, a mi terapeuta y a mi profe que me acompaña siempre. Es cierto, a veces parece que estamos dormidos, pero cuando nos despertamos, mostramos nuestro corazón merece. En esta Teletón tenemos la oportunidad de demostrar que ese Paraguay que nos enorgullece existe y sigue existiendo. Trabaja, ayuda, ríe, baila, se emociona, grita cuando hace falta. Y en el mes, gana, se une, no se queda quieto, cambia de poco pero lo hace. Con vos Paraguay sí puedes, juntos sí podemos. Teletón, 1 y 2 de noviembre.